Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este canal. Yo soy María y hoy vengo con un nuevo tutorial para ustedes. Un poco diferente de lo que estoy haciendo normalmente porque este va a ser un tutorial en vivo, en directo, una hora cada día donde vamos a tejer a dos agujas juntos. El mismo patrón, la misma prenda. Para hoy les muestro este conjunto para recién nacido. Es de dos piezas. La capota que se llama... Hola, hola, hola ya, gracias. Se llama la capota concept. Este tutorial ya está en mi canal, pero en inglés. Y esta ropita que no sé muy bien cómo se llama, si es una ranita o si hay otra palabra para esta pieza aquí, y porque últimamente he recibido muchísimos mensajes de ustedes. Sí, ranita, gracias. Como decía, he recibido muchos mensajes donde hay gente pidiendo más tutoriales en español. He pensado que tal vez esta es una buena forma de hacer más y más tutoriales. Porque no he anunciado con antelación, es posible que, por supuesto, no sepan de este tutorial. Pero no hay ningún problema y yo lo voy a dejar aquí en el canal para que ustedes puedan utilizarlo cada vez que necesitan o cuando necesitan. Bien, entonces, vamos a empezar con la ranita y, por supuesto, nos vemos mañana y continuaremos trabajando esta ranita. Yo he dicho siete días, pero si podemos terminarlo en menos días, por supuesto, lo vamos a hacer. Bien, para este set voy a utilizar este hilo. Ustedes que tal vez viven en España están muy familiarizadas con este hilo muy fino, de Katia. Es de algodón y merino. Es un hilo muy fino y perfecto y muy recomendado para los bebés. Y como este es una prenda para recién nacido, por supuesto, necesitamos un hilo de los más finos posibles. No recuerdo muy bien si para este set he usado tres, si dos y medio realmente no lo tuve en cuenta, la cantidad de hilo. Pero, por supuesto, para trabajar este set se necesitan tres ovidos. Aunque van a usar solamente dos y medio, tienen que comprar tres ovidos. Bien, las agujas que usaré son estas. Estas, mis favoritas en este momento, estoy trabajando solamente con ellas. Estos se llaman Red Chiagú y son perfectas para las prendas de recién nacido porque son muy cortas. Tienen 40 centímetros desde esta punta a esta punta. Y son perfectas para trabajar circular. Pero ustedes pueden usar cualquier tipo de agujas. Como les decía, necesitan también cuatro marcadores. Pueden usar marcadores de hilo o estos de plásticos de metal de cualquier tipo que tienen. Las agujas son número 4.5 milímetros. Creo que perdí la conexión. Por favor, tal vez me ayudan si se pierdieron algo de mis explicaciones. No sé por qué tengo estos problemas. Bien, así que agujas de 4.5 milímetros, marcadores. Más adelante vamos a trabajar también con agujas de doble punta. Pero todavía no estamos ahí. Así que vamos a empezar. Primero, montando los puntos. Usaré el método de hebra larga. Y otra vez, ustedes pueden montar los puntos como les guste más. Voy a dejar esta de un lado. Y esta ranita la vamos a trabajar desde el cuello abajo. En la técnica raglan vamos a incrementar para las dos partes del frente. Para la parte de la espalda. Para las muñecas. No. Muñecas. Mangas. Perdón. Para las mangas. Y hasta vamos a separar los puntos para las mangas y continuar trabajar el resto de la ranita. Vamos a tejer. ¿Cómo se dice? No circular. Tal vez me ayudan. Es back and forth en inglés. En plano. Gracias. Gracias, Solaya. Esta es un real problema cuando estoy haciendo estos tutoriales en directo. Porque hay muchas veces... Correcta. Bien. Y vamos a empezar, como les decía, montando los puntos. Este es para recién nacido. Así que yo voy a montar 42 puntos. Este es mi método de montar puntos. Pero ustedes pueden utilizar cualquier técnica que les guste más. Este color es creo que lavanda o algo así. Les doy aquí. Es el color 134. Y lo que me olvidé decirles es que si no tienen el mismo hilo, pueden sustituir con algo que ustedes tienen. Pero para una muestra de 10 por 10 centímetros se necesitan 16 puntos y 23 vueltas en punto jersey usando agujas de 4.5 para esta muestra de 10 por 10 centímetros. En caso de que no tienen el mismo hilo, por supuesto. Así que continúan y... A montar los puntos hasta tener 42. 42. Y después empezaremos a trabajar la primera parte, esta banda, aquí en el cueldo. O cuello. O cuello. No sé cómo se dice correctamente. Pero me alegro hacer estos tutoriales porque con cada tutorial que hago siento que aprendo nuevas palabras. Y siento que empiezo a estar mucho más segura hablando un poco su idioma. Si me pueden confirmar si se oye bien el sonido, está bien. Si la imagen se ve bien, por favor. Lo hablas muy bien. Gracias, Olaia. Tú eres tan, tan, tan buena conmigo. Así que tengo 2, 4, 6, 8, 10. Creo que tengo 42. Déjame contar otra vez. Sí, tengo 44. Así que voy a sacar 2 puntos. Ahora tengo 42. Voy a hacer un nudo aquí con este hilo que me quedó. Y vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a hacer esta parte que son 3 vueltas en punto bobo. Y porque estamos tejiendo en plano, una vuelta de punto bobo significa 2 vueltas en punto jersey. Así que para tener 3 vueltas en punto bobo necesitamos trabajar 6 vueltas en punto bobo. Desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 6 vamos a tejer solamente, no en punto jersey, perdón. Solamente puntos al derecho. Todos los puntos al derecho. ¿Ven? Ya me he equivocado. Porque aún desconozco muchos de los términos que ustedes usan para 2 agujas. ¿Saben? Aún estoy aprendiendo. Si, esta es mi primera vuelta. Desde la segunda vuelta no voy a deslizar el primer punto. También voy a tejer el primer punto. Pero ustedes, si desean, pueden deslizar el primer punto. A mí me parece que está muy bien así. Olaya me está explicando cómo decir. Así que voy a seguir su consejo. Y gracias, Olaya. Olaya. Eres mi más grande ayuda hoy. Así que voy a repetirlas. Las primeras 6 vueltas vamos a trabajar todos los puntos al derecho. Esta es mi segunda vuelta. Estoy perdiendo la conexión muy, muy rápido. No sé por qué. Y estos tutoriales en directo son también un experimento para mí. Para ver si queda bien el sonido, la imagen. Así voy a saber si puedo continuar a hacer tutoriales así o no. Bien, terminado la vuelta número 2. Estoy empezando la vuelta número 3. Recuerden que todos los puntos se tejen al derecho. Incluido el primero. Pero si ustedes quieren un borde o una margen diferente. Pueden deslizar el primer punto sin tejer. Así. Estoy haciendo este tutorial también en inglés. Así que solamente tengo una hora para mostrarles la primera parte de este tutorial. Después tengo media hora de recreo para descansar mis manos. Y después continuaré otra hora en inglés. Bien. He terminado la vuelta número 3. Ahora estoy trabajando la vuelta número 4. Bien. Ahora estoy haciendo unstone. Una vuelta número 3. Pueden deslizar. Lo primero. Y luego de los puntos cerrados. Es que lo primero. Ya está listo. Unố de blanco. No hay problema porque lo voy a hacer también en español y Rosa, mi querida Rosa de Rosa me ayudó con la traducción de el conjunto Oliver para 12, 18 meses y después de terminar con este tutorial del set concept voy a empezar el tutorial de Oliver en español porque es muy bonito y quiero que las personas que no hablan inglés pueden tejerlo. Ya llego al final de la vuelta número 4. Tengo dos vueltas más para esta parte. Y si ustedes desean continuar así con estos tutoriales en vivo estoy pensando muy pronto también hacer como lo he prometido el tutorial del set Daniel. Sí, me alegro muchísimo. No sé por qué he entendido que se trata de YouTube y una... No sé. Hay algo aquí que no entiendo. Aún tengo que hacer unos... Tengo que cambiar algo y aún no sé qué. Bien, he terminado la vuelta número 5 y ahora estoy empezando la vuelta número 6 y con esta vuelta voy a cerrar mis tres hileras en punto bobo. Después de esta vuelta vamos a continuar a trabajar en punto jersey. ¿Sí? Pero siempre las primeras cuatro... los primeros cuatro puntos y los últimos cuatro puntos vamos a continuar tejerlos en punto bobo. Los pueden ver aquí. Esta. Esta parte. Bien. Casi estoy llegando al final con la vuelta número 6. Esta es la parte del frente, mi parte del frente. Bien. Ahora vamos a trabajar vuelta número 7. Como les decía los primeros cuatro puntos al derecho. Después vamos a tejer los puntos de revés hasta llegar a los últimos cuatro puntos. Les digo que en esta... Tienen que trabajar el punto del revés con atención porque pueden tener problemas con la tensión de este hilo que será visible en la parte del frente de su trabajo. Así que continúan con los puntos del revés hasta llegar a los últimos cuatro puntos. Y los últimos cuatro puntos los dejemos al derecho. Esta fue la vuelta número 7. Bien. Vuelta número 8. Vamos a tejer todos los puntos al derecho. Esta es la parte del frente de nuestro tejido. Así que en esta vuelta tejemos todos los puntos al derecho. incluidos los primeros cuatro y los últimos cuatro. Vamos a tejer todos los puntos al derecho. la vuelta número 8. Estoy llegando al final de la vuelta número 8. tejemos los primeros cuatro puntos al derecho. tejemos los primeros cuatro puntos al derecho. ¡Hola Pamela! ¡Hola Pamela! ¡Gracias! ¡Muy lindo! ¡Acompañarme! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Así que vuelta número 9. tejemos los primeros cuatro puntos al derecho. Después continuamos tejemos los puntos al revés hasta llegar a los últimos cuatro puntos. ¡Gracias! 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 Las siguientes dos vueltas, es decir, diez y once son las vueltas que vamos a repetir hasta llegar a la parte donde vamos a separar los puntos para las mangas. Los vamos a dejar de lado y continuaremos con el resto de la ranita. También en esta vuelta diez, vamos a poner nuestros marcadores, los cuatro marcadores, y es la primera vuelta de aumentar, aumentación. ¿Estoy diciendo bien? Si me puede, aumentos. ¡Gracias, Olaya! No saben cuánto estoy aprendiendo hoy. Es lo máximo que tienes alguien que puede corregir tu forma de hablar. Es perfecto. Bien, vamos a empezar la vuelta número diez. que es una vuelta de aumentos. Siempre vamos a aumentar en la parte del frente del tejido. Siempre. Así que empezaremos con siete puntos al derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Dos, cuatro, seis, siete. Bien. Ahora, vamos a aumentar un punto al derecho. Yo estoy insertando mi aguja izquierda en la parte de atrás. Aquí estoy levantando este, ¿cómo se dice? Esta hebra aquí entre estos dos puntos por la parte de atrás y voy a tejer al derecho normalmente. Este es un aumento al derecho. Después tejer un punto al derecho y este es mi primer marcador. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Vamos a repetir. Primero, tejen siete puntos al derecho, un aumento al derecho, un punto al derecho, marcador, un punto al derecho, un aumento a la izquierda. Ahora, esta vez voy a insertar mi aguja izquierda por la parte del frente de esta hebra y la voy a tejer al derecho. Si el aumento al derecho, a la izquierda, perdón, lo van a tejer por la parte del frente, van a quedar con un ojal aquí. Como cuando trabajan, como se dice, yarn over en español. He olvidado, tal vez me pueden ayudar. lazada. O echar hebra, sí. Cuando aumentan a la izquierda, no trabajan el punto por la parte de atrás, van a quedar aquí un ojal. Y como les decía, es cuando trabajan en caje y hacen lazadas o echar hebra, sí. Y no necesitamos un ojal aquí. Bien. Después tejen cinco puntos al derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez un aumento al derecho. Por la parte de atrás, levantar esta hebra entre estos dos puntos y la tejen por la parte del frente al derecho. Así. Después un punto al derecho. Poner un marcador. Un punto al derecho. Aumento a la izquierda. No se olviden tejerlo por la parte de atrás al derecho. Después, diez puntos al derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez un aumento al derecho. Por la parte de atrás. Levantar la hebra. Y tejer al derecho normalmente. Un punto al derecho. Un punto al derecho. Un aumento a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un aumento a la derecha. Un punto al derecho. marcador, este es el último marcador un punto al derecho un aumento a la izquierda y 7 puntos al derecho estos son los últimos 7 puntos 7 puntos de esta vuelta vuelta número 10 y la primera vuelta de aumentos bien, déjame mostrarles desde el principio hasta el primer marcador es la mitad de la parte del frente de la ranita es decir, esta después es la primera manga aquí tenemos la espalda de la ranita aquí tenemos la segunda manga y la segunda mitad de la parte del frente de la ranita cada vez que estamos trabajando una vuelta de aumentos vamos a ganar 8 puntos 2 puntos para cada marcador un punto antes del marcador un punto después del marcador y siempre así estamos aumentando antes del marcador siempre un punto al derecho después del marcador un punto a la izquierda es como un V así a cada lado del marcador bien vuelta número 11 y también en esta vuelta vamos a trabajar el ojal para el primer botón aquí yo voy a trabajar este ojal al final de mi vuelta 11 pero si lo necesitan al principio lo van a trabajar aquí ustedes deciden cómo y dónde bien, la vuelta 11 empezamos con 4 puntos al derecho después continuamos con puntos de revés no olviden pasar el marcador así y continuamos con puntos de revés hasta llegar a los últimos 4 puntos pasar el marcador pasar el marcador continuar tejiendo del revés puntos del revés otro marcador que voy a pasar continúo con puntos del revés paso mi último marcador y voy a tejer puntos del revés hasta llegar a mis últimos 4 puntos y ahora vamos a trabajar el ojal primero tejemos un punto al derecho después una lazada o echar una hebra después tejemos 2 puntos juntos al derecho y tejer el último punto al derecho y así hemos hecho el primer ojal para vuelta número 12 recuerden que esta es la parte del frente del tejido tejido es decir es una vuelta de aumentos así que empezaremos con 4 puntos al derecho también la lazada vamos a trabajar al derecho porque esta vez si lo hacemos por la parte de atrás vamos a cerrar el ojal y nosotros necesitamos este ojal así que esta vez por la parte del frente estos son los puntos del borde continuamos con puntos al derecho hasta llegar al punto antes del marcador ahora vamos a hacer un aumento al derecho por la parte de atrás levantamos la hebra y la tejemos al derecho y la tejemos al derecho por la parte del frente después un punto al derecho pasamos el marcador un punto al derecho un aumento a la izquierda por la parte del frente y lo vamos a tejer al derecho por la parte de atrás continuamos en punto al derecho hasta llegar al punto antes del siguiente marcador así un aumento al derecho un aumento a la izquierda continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar al punto antes del siguiente marcador este es mi punto antes del marcador y voy a hacer un aumento al derecho un punto al derecho pasamos el marcador un punto al derecho un aumento al derecho un aumento a la izquierda continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar al punto antes del siguiente marcador un aumento al derecho un punto al derecho pasamos el marcador un punto al derecho un aumento a la izquierda un aumento a la izquierda y tejemos al derecho el resto de los puntos de esta vuelta que es vuelta número 12 la siguiente vuelta 13 la siguiente vuelta 13 los primeros cuatro puntos al derecho después continuamos tejiendo en puntos de revés por supuesto vamos a pasar los marcadores cada vez que los alcanzamos y continuamos esta vuelta en puntos de revés hasta llegar a los últimos cuatro puntos vamos a pasar los puntos de revés vamos a pasar los puntos de revés vamos a pasar los puntos de revés mi último marcador lo paso lo paso continuo con continuo con puntos de revés mi último marcador y mis últimos cuatro puntos que los dejo al derecho y esta fue la vuelta número 13 voy a trabajar una vuelta más con ustedes vuelta número 14 vuelta 14 tejiendo puntos los puntos al derecho hasta llegar al punto antes del primer marcador este ahora un aumento al derecho un punto al derecho un punto al derecho pasamos el marcador un punto al derecho un aumento a la izquierda continuamos con puntos al derecho hasta llegar al punto antes del siguiente marcador un aumento al derecho un punto al derecho un punto al derecho un punto al derecho a izquierda continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar al punto antes del siguiente marcador un aumento al derecho un punto al derecho pasamos el marcador un punto al derecho un aumento a la izquierda continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar al punto antes del siguiente marcador que también es el último marcador de esta vuelta ahora un aumento al derecho un punto al derecho pasamos el marcador un punto al derecho un aumento a la izquierda y continuamos tejiendo el resto de los puntos de esta vuelta al derecho sí les voy a mostrar mi trabajo aquí es el primer ojal para el primer botón como pueden ven aquí tengo está como una banda formada por dos puntos uno es antes del marcador y el segundo después del marcador como puede ver estos dos puntos son estos de aquí bien ustedes van a continuar a trabajar como les he mostrado en la parte del frente van a aumentar ocho puntos con cada vuelta de aumentos en la parte de atrás solamente van a tejer los primeros cuatro puntos y los últimos cuatro puntos al derecho y el resto de los puntos en la parte de atrás del tejido en punto del revés van a continuar así hasta que aquí del medio en nuestro trabajo que es la espalda es decir después del segundo marcador hasta el tercero marcador pueden contar treinta puntos ahora tenemos dos cuatro cinco ocho diez doce catorce dieciséis dieciséis dieciocho puntos tenemos hasta ahora así que van a continuar trabajar así hasta tener aquí en esta parte del medio de la espalda de nuestra ranita treinta puntos y yo regresaré con ustedes mañana a trabajar la siguiente parte de esta ranita solamente estamos aquí les voy a mostrar aquí estamos así si a medida que ustedes están trabajando y aumentar puntos van a llegar hasta aquí y recuerden tienen que contar con treinta puntos aquí en la parte del medio porque esta es la mitad del pecho la primera manga la espalda de la ranita la segunda manga y la segunda mitad del pecho de esta ranita así que les voy a dejar a trabajar espero que mis explicaciones van a ser de mucha ayuda para las tejedoras que no tienen tal vez demasiada experiencia y ya saben que el segundo ojal o raya vamos a hacerlo en la vuelta donde vamos a separar los puntos y dejar de lado los puntos para las mangas aquí tengo la versión en inglés como puedes ver este es el primer ojal y hoy esta es la segunda parte donde vamos a separar los puntos y también trabajar el segundo ojal porque esta ropita es para recién nacidas es una opción propia porque no me gusta mucho tener demasiados botones en mis tejidos así que hasta mañana les dejo a trabajar y si necesitan un consejo si no entienden algo ya saben que pueden mandarme un mensaje y en cuanto puedo les voy a contestar y ayudar por supuesto si lo necesitan muchísimas gracias por estar aquí conmigo gracias también hola ya te mando un grande grandísimo abrazo y nos vemos mañana con todos los aumentos espero hechos si les deseo un muy muy hermoso día adiós 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 adiós